Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron bien el título, en el video de hoy yo les traigo mis favoritos de todo el año 2020. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y antes de empezar con el video, quiero en primer lugar desearles un feliz año, que bueno, este 2021 nos traiga muchas cosas buenas y positivas a nuestras vidas, muchas bendiciones de Dios. La verdad es que el 2020 yo no lo voy a decir más porque todo el mundo lo ha dicho y porque, verá, no es un secreto para nadie. No fue un año que uno quiera como recordar mucho, pero bueno, gracias a Dios ya estamos en el 2021. Y bueno, también decirles que he estado un poco desaparecida porque, bueno, quería aprovechar o disfrutar estos días de fiesta, ¿verdad? Vamos a decirles fiesta porque yo fiesta no he ido a ninguna, pero bueno, quería descansar un poco, quería hacer cosas aquí en la casa que hemos estado, ustedes saben, acomodando y tal, haciendo arreglitos aquí y allá. Pero bueno, ya era hora de empezar aquí en el canal a subir más videos y, por supuesto, vamos a comenzar. Obviamente quería hacer que mi primer video fuera los favoritos del 2020. Yo no voy a ser sincera, a mí esos, o sea, los videos, esos videos me gustan, pero no soy, y miren que he hecho algunos, no soy partidaria de mis favoritos de skin care, mis favoritos de belleza, o sea, a mí se me hace como muy largo. Sinceramente se los digo, y hay unos que los veo completos, pero hay otros que, mira, dejo de verlos porque me parecen muy largos y de cada, por ejemplo, de lápiz de cejas sacan el low cost y el alta gama, que yo eso lo respeto, me parece bien, pero para yo hacerlo, o sea, es como, no sé, es como que me parece demasiado. Entonces, encontré un tag que está rodando por internet, que lo hizo una chica, que creo que fue la primera que lo hizo, que es cubana, también vi que la fashionista realista lo hizo, pero realmente de quien yo, la primera persona que lo vi fue de Ixi. Y dije, ah, pues mira, esto es una forma como original de tú hablar de tu año de belleza. Son unas cuantas preguntas, así que vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿producto de cosmética del año? Bueno, señores, yo no tengo duda en esto, yo me puse, yo me puse como a pensar, como a ver mi Instagram y tal, y dije, mi amor, el IAL V5 de la Roche Posay. Eso es un serum que, o sea, yo creo que yo en la vida había gastado un producto tan rápido como yo gasté eso. O sea, es que yo eso prácticamente me lo bebí. No me lo bebí, claro está, pero es que lo usé, o sea, me gustó tanto que lo usaba mañana y tarde, mañana, o sea, mañana y noche, mañana y noche, y me encantó. Es un serum que es bastante hidratante, que yo realmente lo recomiendo para pieles secas, para pieles mixtas, obviamente para pieles deshidratadas, porque es un serum que realmente te hidrata la piel y contiene ácido hialurónico. Ustedes saben, mi amor, que estas pieles necesitan ácido hialurónico, bueno, por cantidades industriales, porque te ayuda a hidratar la piel. También es un producto que te ayuda a equilibrar lo que es las tonalidades de, o sea, las tonalidades, la tonalidad de tu piel. Te ayuda, mi amor, con el tema ruguita y líneas de expresión, etc. Entonces, para mí, ese ha sido mi producto del año 2020. O sea, el que me dejó maravillada, el que me encantó y el que, bueno, yo repetiré en algún momento. La segunda pregunta, perdón. ¿Producto de maquillaje que te haya encantado o que hayas usado durante todo este año? Señores, sin dudarlo, las tengo aquí. Mis paletas de Natasha Denona. Ustedes saben que ahí están, casi todas mezcladas. Voy a decir que mi favorita ha sido esta, que fue la Glam Palette. O sea, es que yo usé la mini y la mini me dijo, mi amor, a lo que te ha dado. Me encantó. O sea, que cuando sacaron Instagram, yo dije, es que yo la necesito en mi vida, porque es que me parece como tan elegante. O sea, me parece una paleta como, su nombre lo indica, glam, glamurosa. Es que me encanta. O sea, me encantó la mini y esta grande, pues, para mí, de todas las que sacó en el año 2020, esta fue mi favorita. Me gustó bastante. La bronze también está bien y tal, pero esa ha sido como, wow, la mejor. Así que, por supuesto, ese fue mi producto de maquillaje del año. El siguiente, o la siguiente pregunta es, ¿ingrediente del año? Y yo tengo que decirles que yo tengo dos ingredientes del año. En primer lugar, el retinol y en segundo lugar, el ácido alurónico. O sea, han sido dos ingredientes que he buscado mucho, que de hecho hice videos de ambos. Se los voy a dejar aquí arriba y en la cajita de información. De hecho, en la cajita de información yo tengo como una lista de videos que yo hice hablando del ácido alurónico, del retinol, del glicólico, etc. Entonces, en la cajita de información esos videos siempre están. Pues, les decía que esos dos productos han estado y siguen estando en los productos que me he puesto este año y que los he estado buscando mucho porque he sentido un cambio en mi piel, porque veo los resultados. Entonces, esos dos han sido los ingredientes que me han encantado durante el 2020. Entonces, base del año, bueno, tengo que decirles, voy a ser sincera, realmente hay una base que a final de año me, a lo que digo, me encantó. Pero la base que yo he usado durante, no voy a decir desde enero porque creo que fue en marzo, abril que la obtuve, ha sido esta que es la Pure Radiance de NARS. Entonces, mírenla allí, a ponérselas allí, esta base me encanta. Para pieles secas y pieles deshidratadas, mi amor, ustedes necesitan esto en su vida. Esto es hidratación total, esto es glow total, esa piel te queda fabulosa, es que te queda flor, es como que tú dices, ¿qué tienes en la piel? ¿Qué llevas? ¿De lo bonita y lo radiante que te queda la piel? Pues esta. Yo uso la tonalidad Terre New Light Sebo. Pero mírenlo allí, por si, bueno, por si están interesados, mi amor, fabulosidad total. Esta base es una cosa que me ha encantado, me gustó muchísimo y realmente siempre tengo que estar pendiente de las bases que tengo porque ahora mismo todas las que tengo me encantan, entonces tengo que estar viendo, déjame ver cuál uso y cuál uso, porque es que todas me encantan. Pero esa ha sido como la que más usé durante el año hasta el final que llegó otra a mi vida. La siguiente, decepción del año. Bueno, mi amor, cuando esta pregunta la vi, yo dije, mi amor, yo lo tengo clarísimo. ¿Dónde está la señorita? Tengo que decirles que han sido las sombras mates de Pat McGrath. Esta es la Rose, la número dos, porque verdad, anteriormente me habían sacado uno. Tengo que decirles que la paleta en general me gusta, pero las sombras en mate, ay, amiga, no, mire, usted ve eso allí, ¿verdad? Usted dice, wow, fabulosidad, ¿dónde está la otra? Bellísimo. Sí, sí, pero esto te, o sea, es que no sé, es como, las veo como muy secas, mírenlas allí, las veo como muy secas. Y para el precio, esto debería ser como otra cosa. Y no, no, miren eso allí, o sea, es que simplemente le hice el swatch y le pasé el dedo y ya. No, es que esto no me gusta y me ha decepcionado bastante porque realmente yo tenía como muchas esperanzas en la calidad de estas sombras. Mi decepción del año es que en el preguntas y respuestas, el último que hice, que creo que fue el último video, sí, fue el último video del año pasado, hablé de esta paleta porque me preguntaron, ¿qué pasó? Bueno, mi amor, ella está aquí, he usado el resto de sombras, las especiales y todo eso, pero las materas, no, amiga, lo siento, pero para allí no las pego. Así que esa es mi decepción del año. La número 7, marca del año. Sinceramente, señores, yo no tengo una marca del año porque realmente yo gravito en marcas como Hourglass, en marcas como Natasha, hablando de maquillaje, ¿sabes? Esas son como las marcas en las que yo gravito, Pat McGrath tengo alguna que otra cosa, tengo labiales diferentes, coloretes diferentes, entonces como que siempre estoy gravitando sobre las mismas marcas. Hay marcas sobre, que son nuevas, que tienen productos nuevos y yo como que no invento porque digo, bueno, es que ya tengo uno parecido y tal, entonces como que no me expando hacia otras marcas. Entonces, marca del año como tal, no tengo de belleza ahora mismo, estoy encantada con Fresh, pero es una marca que tengo hace, o sea, es una marca que estoy usando hace tiempo, así que una en específico, no, no puedo decir que ha sido mi marca favorita. Ahora, descubrimiento del año, mi amor, yo tengo que decir que al final del año fue que yo, no es que la descubrí porque la marca existía, pero digamos que fue como que Ninoska se enamoró de algunos productos de la marca, de la marca de Chanel. Ese ha sido como, voy a decir que ha sido mi descubrimiento del año, fue al final, no fue al principio, pero esa marca es como que wow, tiene cosas que realmente me gustan. Yo pensaba, por ejemplo, a mí los cuartetos de sombras de Chanel no me llaman la atención para nada, es más, yo respeto a todo el que la tenga, pero a mí me parecen feos, sinceramente se los digo. Que un día de estos digo, ay, qué belleza, qué fabulosidad, como yo no lo había probado antes, porque no los he probado, pero hoy en día no me gustan. Pero lo que es su base, lo que es su bronzer, lo que es el polvo, los labiales, los esmaltes, me encantan, me encantan. Bueno, la siguiente es aprendizaje del año. Bueno, aprendizaje del año, obviamente entiendo que es en esto del mundo beauty y yo tengo que decirles que una de las cosas que aprendí es que no necesitamos tantas cosas como para renovarnos. Realmente nos podemos renovar con lo que tenemos, solamente hay que tener un poquito de imaginación y obviamente ponerle ganas al asunto. La siguiente, vamos a ver, no se acaba nunca. Bueno, yo tengo que decirles que yo lo tengo aquí, es un serum, pero mi amor, yo dije que esto yo lo voy a acabar en este año y ya yo empecé, empecé este año a usarlo nuevamente porque yo lo había dejado medio camino. Y es el serum de Glow Recipe, que es el Pineapple. Señores, lo contradictorio de esto es que este serum a mí me gusta, pero es como contradictorio porque es como que yo no termino de acabarlo. Y bueno, aquí está, mirenlo allí, como les dije, es el de Glow Recipe. Este serum me gusta. ¿Qué es lo que me frena de él? Lo que me frena de él es su olor y es lo pegajosito que es. Eso es lo que a mí me frena. Entonces, este tú lo puedes usar tanto en la mañana como en la noche. Te da mucha luz a tu rostro. Te le da mucho glow, te le da mucha hidratación. Pero como les digo, como es pegajoso, porque imagínense, es como un almíbar de piña. Una cosa así. Entonces, en la noche yo eso no me lo quiero poner porque tú dices, mi amor, la sábana, los cabellos, todo. No. Entonces, yo decidí que cómo se puede usar tanto en la mañana como en la noche. Yo me lo voy a poner y las mañanas, como la mayoría de los días. Yo estoy aquí en mi casa. Entonces, mi amor, ni nunca dijo que eso lo va a acabar y lo va a acabar este año. Así que ya yo empecé. Tengo como tres, cuatro días usándolo todos los días en la mañana. Eso es lo que va. Así que ya ustedes saben que ese va al favorito, va porque eso me lo voy a poner todos los días. Ya me lo estoy poniendo en las mañanas. Pero es que no se acaba, amiga. No se acaba. No se acaba porque yo no me he puesto a acabarlo. La siguiente es con ganas de más, o sea, del año. Un producto que yo definitivamente quiero seguir teniendo y que tengo ganas de, ¿sabes? De volverlo a comprar rapidito. Es este que es el de Ordinary, que es un peeling, es un exfoliante químico. Señores, esto es una, a ver, ahí se ve bien. Esto es una maravilla y como pueden ver, o sea, ya a mí me queda muy, muy poquito. Es una maravilla. Yo lo tenía hace un tiempo allí y de hecho, creo que fue en un live de Patty, que ella empezó a hablar de él y decía, yo lo tengo, pero no me animo como a usarlo porque como que me daba miedito, un sustito. No, mi amor, a mí eso me encanta ahora. Ya el miedito se me fue. Yo lo uso no todas las semanas porque depende de lo que me haya puesto la noche anterior, porque yo casi siempre me lo pongo justo el día que me voy a lavar el cabello. ¿Qué locura es esa? Pues yo ese día, o sea, hoy me voy a lavar el cabello, pues en la mañana yo me lo pongo y me lo quito justo cuando entro a la ducha. Esas son las cosas, los cálculos que yo hago siempre. Entonces, si la noche anterior me he puesto algún otro ácido, pues yo no me pongo esto en las mañanas, sino que si me quiero exfoliar el rostro, utilizo un exfoliante físico, ¿no? Esos son mis métodos para usarlo, pero tengo que decirles que me ha gustado muchísimo. Mi piel es seca y yo no siento que me la maltrate. Yo me lo aplico. Dicen que hay que dejárselo como de 10 a 12 minutos. Yo creo que yo me lo he dejado de ese tiempo sin darme cuenta. Y la verdad es que nunca he visto reacciones en mi piel, ni he sentido nada. La piel siempre ha estado bien. Hoy es domingo y yo me lo apliqué el viernes. Y tengo que decirles que siempre me ha ido bien en la piel. De verdad que tú ves que te limpia la piel muy bien. Así que ese es el producto que yo quiero más de él en este año. Así que no lo tengo en stock, pero él en algún momento va a caer nuevamente. La siguiente. El producto menos usado del año. Y este, señores, como otra contradicción. Me gusta, pero no lo he usado casi del año. Y no es que no les voy a decir, ay, no sé por qué. No, sí sé por qué. Y ese es el Flawless Filter de Charlotte Chiburi. Señores, este producto a mí me gusta, pero a mí no me parece la octava maravilla como todo el mundo dice. O sea, me gusta, pero, o sea, hay gente que dice, mira, yo me lo pongo. Es más, lo voy a poner, aunque crema. O sea, esto es sobre crema, pero bueno. Tú lo ves allí y yo digo, ay, qué belleza, qué bonito se ve, qué tal. Pero yo no veo como la fabulosidad que todo el mundo dice. Ahorita editando, mi amor, digo, pero ni no, cari, que tú estás hablando. Y esto es fabuloso. Yo no veo la, no sé, me gusta, pero no, o no le he agarrado el truco. Y miren que he visto videos de a ver cómo es, si lo estoy usando mal. Si es que no le estoy sacando todo el potencial. No, amigas, me gusta, pero no me pone loca. No me, lo voy a acabar, por supuesto. No me pone loca, como apuesto a todo el mundo, de loco este producto. Así que, el siguiente, no quiero que se acabe del año. La verdad es que, no sé. Ah, no, sí, sí tengo, señores. Un tónico que es de Lamcon, que se me acabó. Y no lo he repuesto, porque es que tengo, cuesto de la Boxy Charm, me llega mucho producto, mucho skin care. Entonces, tengo un tónico por allí. Ha sido el de Lamcon, que se los voy a poner por aquí, que ese producto me encanta. No quería que se me acabara, pero bueno, es lo que hay. Y, señores, déjenme ver. Beautymente hablando. Este año me he dado cuenta de que, bueno, esta pregunta se repite o yo la relaciono con lo que tenemos, nos podemos reinventar. Hay que aplicarle un poquito de imaginación y echarle ganas. Y yo creo que sí, con lo que tenemos, nos podemos reinventar. Yo este año traté de meter un poco más, no mucho, pero traté de meter maquillajes con diferentes tonalidades, jugar un poco más, salirme de mi zona de confort, de la cuenquita marcada y los labios quizá un poco potentes y el rostro un poco maquillado. He tratado de salir de eso, porque yo sé que eso puede aburrir a mucha gente. Es lo que me gusta a mí personalmente, pero para el canal yo he querido meter un poco más de eso. Y también he querido, por ejemplo, estos tags o esto de preguntas y respuestas para que ustedes me conozcan un poquito más. Entonces, beautymente hablando, eso ha sido lo que yo he aprendido. Y ya para finalizar, señores, intención beauty para el año 21. Pues la verdad es que yo, sinceramente, yo no me he planteado en cuanto al maquillaje, en cuanto a... No, no me he planteado nada. Lo que sí les digo es que una de mis intenciones es meterle más fuerza al canal, que haga más contenido que les sea de utilidad, interactuar más con ustedes, porque a mí, yo hablo aquí en la cámara, pero es verdad que a mí el interactuar me cuesta un poco, me da como vergüenza, no sé. Entonces, esos son mis propósitos para el 2021, beautymente hablando, y aquí en el canal. Así que nada, señores, este ha sido mi año de belleza. No quiere decir que no hay productos que me gusten. Por ejemplo, miren, el polvo de By Terry. O sea, es un polvo que yo he usado muchísimo este año, que puedo decir que sí, este ha sido mi polvo favorito, que no lo mencioné aquí, no significa que no me guste, pero quería hacerles este video totalmente diferente a lo que ya está rodando en las redes. A mi gusto es bastante entretenido, y yo también creo que los favoritos del mes hablan de cada uno de los productos que estamos disfrutando, que nos están gustando, etc. Así que nada, señores, hasta aquí el video de hoy. Quiero decirles o pedirles que en la cajita de información, o en los comentarios, perdón, me dejen temas que quieran que desarrolle aquí en el canal durante el año. Déjenme eso en los comentarios, pues obviamente para yo empezar a hacer la programación. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si ustedes no se han suscrito, ¿qué es lo que tienen que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.